Con tu alma de gaucho en las tareas del campo Pialadas y domadas, fainando con los cambás En la estancia las cuatro hermanas, muy cerca las cuatro bocas Un paraje de Santa Rosa, tan floreciente lugar Feliz junto a tu familia, tu esposa, hijos y nietos Allí en tu rancho querido, donde formaste tu hogar Las penurias de la vida, e inclemencias del tiempo Templaron tu don de mencho, por ser un hombre capaz Camino a pago redondo, se encuentra en el santuario De sublime veneración, a San Miguel y San Baltasar Como recuerdo imborrable, de tus queridos ancestros A través de muchos tiempos, conservaron el altar En sus fiestas patronales, los fieles en procesión También falta el coronel, de la estancia el que atahí Al cambiarle las banderas, a los santos llevan en andas Para la eterna gloria de Dios, la felicidad sin fin Montado en su umbrioso pingo, va el mencho Luis María Transitando aquel camino que recorrió su niñez Otras veces en su carruaje dirigiéndose al poblado Con el barero Pato Picasso, las provisiones va a traer Luis María Fernández, campesino de pura cepa Admiraban tu destreza, con el lazo y el vagual Doña Orlinda Romero, tu esposa y fiel compañera En tareas hogareñas, a tu lado siempre estar